Esta noche, esta noche, aún nublada has sido bella, porque he visto en tus ojos más brillantes las estrellas. Y en tu negra cabellera, los rayitos de la luna y los largos penas nuevas, que en la sombra de tu vida han querido amanecer. Dame a mí, dame a mí. Lo que tienes por ser nuevo, como el beso que nos dimos, sin que tú me lo ofrecieras. Ya existía, se movía, jugueteada. Beso el amor, que esta noche, batizado, dejó el que hay. En tus labios, y en los míos, como ave haciendo nido, se pasó. Esa noche, esa noche. Esa noche. Esa noche. Esa noche. Esa noche. Esa noche. Esa noche.